Sí, el viernes se realizó la final de Artes Plásticas de Olimpiadas Culturales Juveniles, donde se exhibieron los trabajos de chicos, tantos de escuelas de gestión pública como de gestión privada, menores y juveniles, en dibujo, pintura, fotografía, escultura e historieta, donde se realizó la premiación y los chiquitos menores tienen un viaje al Parque de la Costa a cargo del municipio, obviamente, y los juveniles, los Medalla de Oro, tienen el viaje a cargo del municipio, tres días a disfrutar y a pasear y a conocerse con los otros compañeros de las otras escuelas en Mar del Plata. Cada vez queda más chico el salón, ¿no?, porque es impresionante la cantidad de adolescentes y niños que vienen a participar a estas Olimpiadas. Estas Olimpiadas que son escolarizadas, tenemos la suerte que año a año participan prácticamente todas las escuelas de San Miguel y en lo que está exhibido, la inscripción para Artes Plásticas fue alrededor de 4.000 chicos, tanto de escuelas de gestión pública como de gestión privada. Así que para nosotros es muy importante la participación y obviamente a los que no fueron ganadores, que la vean como una etapa de aprendizaje, de conocimiento. Y bueno, ahora falta la final final de lo que son las disciplinas de dinámica alrededor de mediados de septiembre, principios de octubre, generalmente se hace en la Escuela Lemos. Este año veremos dónde se realiza la final de dinámica. Bueno, también tenemos que hablar del futuro. O sea, a partir del viernes va a haber una muestra nueva y de qué se trata, en qué horario puede venir la gente. Este viernes 13 se inaugura la muestra de Ellas Dicen, muestra donde hay tres artistas plásticas con distintos tipos de disciplinas, María Meseguer, Alba Rosa Bernardeschi y Brenda Scordo. Alba con escultura y también vamos a exhibir una de las pocas veces que va a exponer dibujos. Y después hay pinturas tanto de Brenda como de María. Se inaugura este viernes a las 6 de la tarde, está durante todo septiembre y esa muestra la pueden visitar de lunes a viernes de 9 a 18, sábados de 13.30 a 18. Recordanos la dirección. Avenida Presidente Perón, 699, esquina Madre Camila, Rolón, ex Calle Paso. Nuestro teléfono por cualquier inquietud, 4664-1085.